saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con ferrari y con red bull bueno como ustedes saben se especulaba hace unos hace algunos días atrás se especulaba que red bull podría usar motores mercedes de hecho se negaron a usar motores mercedes así que dicen que ferrari podría usar se dice que ferrari podría ser el proveedor oficial de motores del equipo red bull equipo campeón de fórmula 1 cuatro veces podrían usar motores de la marca de maranello para el próximo año decir 2016 recordemos qué su relación con con la marca francesa renault está muy deteriorada ha estado muy deteriorada la relación aunque tienen contrato hasta el próximo año para seguir usando sus motores dice mauricio arriba bene dueño del equipo de ferrari que puede suministrar el próximo año a red bull con motores y con esto habrían y habrían habrían tres equipos que usaría motores ferrari el próximo año aparte de la misma escudería que son serían sauber el debutante haz y red bull bueno espero que si espero que ferrari concrete la idea de hacer de ser suministrador de motores de red bull y espero que sean bien competitivos para el próximo año y tener buenos resultados y lamentablemente mercedes no ve ninguna posibilidad de que de que suministre motores a red bull bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis fuera chau